Para descargar el software IBM S4200 compatible con Mac y P2P, hay que entrar primero a la página de Cisco y descargarlo. Para este nuevo buscador de productos tecleamos IBM S4200 El primer producto dice IBM S4200, entramos y buscamos la sección de recursos. En la segunda columna aparece un enlace que dice IBM S4200 versión 2.005 Mac, soporte a P2P. Este es el que vamos a descargar. Una vez descargado, se descarga un archivo zip, lo descomprimimos y dentro también descomprimimos el archivo de PKG, perdón PKG. Este archivo le damos doble clic y nos va a decir que no lo podemos abrir porque no viene de un desarrollador identificado. Lo que hay que hacer es darle clic en la manzanita, ir a preferencias del sistema, buscamos seguridad y privacidad y aquí nos dice la ejecución de IBM S4200 PKG fue bloqueada porque no proviene de un desarrollador identificado. Le damos aquí en abrir de todos modos, abrir y aquí está en instalador. Le damos en continuar, instalar y nos pide la contraseña de la MAC. Ok, damos aquí en cerrar y ya lo podemos abrir. En nuestro inicio buscamos IBM S4200. Creamos el usuario admin. Entonces lo que vamos a hacer es ir aquí a administrador de dispositivos y seleccionamos Cloud P2P. Lo que hay que hacer es darle en login, el usuario y la contraseña del P2P. Aquí está, es la única cámara que tengo. Entonces si voy otra vez a panel de control y veo en vista en directo, me va a aparecer mi carpeta con mi cámara. Le doy doble clic y listo, aquí estoy viendo ya una cámara a través de P2P en una MAC. La MAC que estoy utilizando es una versión Mojave 10.14.3 y el IBM S que estoy utilizando, como lo dijimos ahorita, la versión 2.005. perspectiva en la MAC. Describete. No, la persona de las amigas. No, la persona de las amigas. La persona de las amigas. Gracias.